Les habla José Guerra. Hoy Maduro va a la Asamblea Nacional a echar cuentos, la llamada Memoria y Cuentos. Maduro tiene que ir ante el país, presentarse ante el país y explicarle cómo quebraron PDVSA, cómo quebraron Sidor, Alcaza, Penalún, Pausilún, cómo destrozaron lo que fue la electricidad de Caracas para crear ese monstruo llamado Corpo L que no funciona, cómo acabaron con la industria de cemento, cómo expropiaron a Ruizleña y la destrozaron, literalmente la acabaron. Y te voy a sacar una cuenta Maduro, entre 1999 y 2016 antes de las sanciones, ustedes recibieron 950 mil millones de dólares por exportaciones petroleras y no ahorraron un centavo, sino que más bien endeudaron al país. La deuda pasó de 30 mil millones de dólares en el 99 a 110 mil millones en el 2016. Acabaron con el Fonden, acabaron con el Banco Central, esconden los datos y le pagas a los empleados públicos, a tus empleados públicos, 7 dólares mensuales de salario mínimo. Esa es la cuenta que tú tienes que rendir ante el país, porque este país hoy quiere cambio. Y los maestros, los docentes, los empleados públicos, en particular los del sector salud, están en las calles luchando por lo que tú les has negado, un salario decente. Entonces hay que prepararse para el cambio que ha de venir en Venezuela. Porque haz tú, Maduro, destrozado el país, lo arruinaste. Pero el país va a cambiar para bien, para todos. El 30 de abril fue un proceso que se manejó en dos vías en paralelo. Una vía, que fue la vía militar-policial, que es la que yo tuve responsabilidad de conducir. Que fueron las conversaciones que se tuvieron con el SEBIN, con la Guardia Nacional, con representantes del Ejército, con la Policía Nacional, con el director del FAE, con representantes del VGC. Ahí hubo conversaciones que se dieron en mi casa durante tres semanas. Altos funcionarios de la dictadura se reunieron conmigo en mi casa y se planificó una acción que tenía como intención hacer un llamado a la protesta policial-militar que saliera la gente y que a las 12 del mediodía iba a salir una sentencia al Tribunal Supremo que se venía trabajando. ¿Esa parte quién la venía trabajando? El señor Julio Borges. ¿Con quién lo venía trabajando? Lo venía trabajando con Raúl Gorín, con Michael Moreno, que es socio de Raúl Gorín, y a través del testaferro de Michael Moreno, o su mano derecha, que se llama Framig Rojas. Julio Borges se reunió con Framig Rojas por encargo de la Michael Moreno en Bogotá. Incluso compartió con autoridades norteamericanas lo que era la sentencia que iba a salir. Todo esto estaba planteado. Yo no me encargué de eso. Yo no tengo ninguna relación con el delincuente de Raúl Gorín. Raúl Gorín es una persona que es declarada adversario enemigo de nuestra causa, que es salir de la dictadura. No tengo ninguna relación con ese señor. O no puede decir lo mismo el señor Julio Borges y otros personajes que tienen una relación directa. El 30 de abril tenía esos dos caminos en paralelo. Y lo que no se hizo fue la sentencia. Y lo que se hizo a partir del 30 de abril, el primero, y muchos de ustedes fueron testigos de eso, fue intoxicar la comunicación diciendo que es que nos habíamos adelantado. El culpable era yo. ¿Nos adelantamos cómo? Si yo estaba preso en mi casa. También fueron a buscar ese día. Me dijeron, mira, el día de hoy tiene que plantearse esto. Y nosotros simplemente acompañamos lo que fue esa decisión táctica cuando iba a ser el momento. Yo estaba preso en mi casa. Usted sabe que AMLO se reunió con Biden y con Trudeau en esa reunión que se llamaban los tres amigos. Es una vergüenza que el presidente mexicano le tiene que recordar al presidente de los Estados Unidos, que es el líder del mundo libre, que no se está ocupando de la América Latina. Le dijo que era una vergüenza, le dijo que estábamos abandonados y le dijo que estábamos olvidados. Yo muy pocas veces estoy de acuerdo con AMLO, porque es socialista, pero sí estoy muy de acuerdo en lo que le dijo a Biden, que se ha olvidado de la América Latina. Nuestro traspatio, nuestros neighbors, nuestros vecinos, que este es un continente que se puede convertir en la gran oportunidad, en una zona de oportunidad inmensa cuando se trata de traer a las compañías americanas de China a instalarse en Tegucigalpa, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, donde quieran. Es impresionante que el presidente mexicano se lo tuvo que recordar al presidente norteamericano, pero estamos de acuerdo con él. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley que se trate de comercio, de un de comercio donde las compañías americanas vengan y que tengan todos los incentivos para invertir desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Y eso resuelve también el problema migratorio, porque entonces nadie se quiere ir de su país, porque hay fuentes de trabajo y porque hay una vida digna y no hay que venir a los Estados Unidos. El único responsable de que las cosas estén como están en Venezuela es precisamente este régimen que ha destruido las instituciones y ha pulverizado el salario del trabajador. Es decir, no solo hay que pedir aumento de salarial o que se dignifique el trabajo del venezolano, hay que pedir cambios de modelo, cambio de modelo económico y cambio de modelo político. Yo creo que esta es una extraordinaria oportunidad para lograr esos cambios que en alguna oportunidad pensamos que estaban muy cerca, pero se lo dejamos a los políticos tradicionales y nos decepcionaron. No dejemos que nos secuestren esta lucha. Cuando digo nos secuestren, nos secuestren a los que queremos un verdadero cambio en el país. Vamos a seguir apoyando a los maestros, apoyando a los enfermeros, apoyando a los profesores, apoyando a los padres de familia, apoyando a todo ese sector, a todo ese sector que está descontento con lo que viene ocurriendo en el país. Yo sí veo aires de cambio y hay que ser sincero. Aquí el régimen bajo este mismo modelo económico no va a poder aumentar y si aumenta se lo come la inflación porque este gobierno se mantiene con el ingreso petrolero y el ingreso del impuesto sobre los impuestos. Saquen las cuentas. Hay más de 10 millones entre pensionados y trabajadores. Las cuentas no dan para poder aumentar ni siquiera tabla rasa a 100 dólares a todos los trabajadores. Amigos, es el momento de la esperanza, el momento de la fe y el momento de luchar por un verdadero cambio. Apretado abrazo para todos ustedes.